¿Ves ese? El que está ahí. ¿Este? Sí, él es Fluffy. Hola, Fluffy. Y aquel es Seso Torpe. ¿Seso? Sí. Y aquel es Gruñón. Le gusta el lodo. ¿Y cómo se llama el que tienes ahí? Este, aún no he pensado en un nombre para él. Nació con una patacoja, así que pienso llamarlo Traspieso, algo parecido. Sí. Muy simpático. Podrías acomplejarlo. Mejor piensa en un hombre más fuerte. Como John, Octor, Mac o algo parecido. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Igor. ¿Igor? Sí. Como el ayudante del Dr. Frankenstein que decía... ¡Amo! ¡Amo! ¡Máster! ¡Máster! ¡Estoy vivo! Sí, Igor. Me gusta. ¡Está vivo! He conocido a muchos pilotos en mi vida. Y la verdad es que tú tienes talento natural. ¿Lo dices en serio? Hay personas con talento natural. Tú eres una de ellas. Muy bien. El viento viene del norte justo en esta dirección. Chocará levemente con tu aeroplano. Lo sentirás más liviano porque yo no iré contigo. Lo sé. Tu despegue será más corto. Vas a subir más rápido. Todo será más rápido. No olvides de empujar la barra suavemente. Claro. Yo despegaré justo atrás de ti. Así que podremos dar vueltas sobre este campo. Si el motor se apaga, solo debes planear hasta tocar tierra. No quiero que te alejes de este campo. ¿Has entendido? Bien. Adelante. No hay problemas. Escucha, mamá ganso. Se han escapado. Mamá ganso, ¿me escuchas? Los gansos están volando. Mamá ganso. Mamá ganso, adelante. Ami, ¿no me escuchas? Ami. Están volando. Mamá ganso. Ami, ¿puedes oírme? Mamá ganso, ¿no funciona tu radio? ¿No me escuchas? Sí, ella no tiene radio. No me puedo creer. ¡Funciona! Mamá ganso. Mamá ganso.